bienvenides al show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor porque el placer es nuestro derecho al nacer yo soy moni y yo leury y vamos a comenzar el show vamos a comenzar después de que moni se termine de untar lip gloss así que si no lo están viendo y lo están escuchando en spotify en apple o en cualquier plataforma pueden ir a youtube para que vean a moni con su espejito con la m tú sabes porque moni es ella da los códigos así que yo todavía no entiendo cómo carajo tú no tienes ese dm lleno de gente siguiendo los fucking códigos que tú da la m de millonarias si me tenía que poner lip gloss porque en verdad en verdad son ustedes enviándonos mensajes en vulgar maravilla tenía que poner lip gloss porque tenía los labios muy secos y los quiero mojados si diablo mira tengo que hacer un paréntesis diantre no hice algo que dije que iba a hacer este no ahora que estás hablando de lip gloss y de ponente lip gloss que te gustan los labios mojados nosotros vamos a en el trabajo vamos a almorzar y yo fui con un compañero de trabajo y esta otra compañera entonces a uno de ellos le gusta este tipo del trabajo sí que es alguien importante tiene un verdad un un talto en la cadena de mando por decirlo así es jefe whatever y el diablo entonces lo vimos sin la mascarilla porque la tenía baja momento y yo hay por favor le digo hay por favor con esos labios resecos que así entonces nos empezamos a reír y entonces estábamos relajando diciendo este es jefe y siempre lo vemos en la fila de cafetería en el menú de empleado y yo pues con esos labios resecos ya sabemos que no paga ni un penique por por mejorar así que olvídalo labios resecos literal eso es un buen indicador de los cuidos que tiene un hombre porque yo como siempre le miro las uñas si se pone chopstick es más si yo veo que tiene hasta como el clear el neo polish es el clear yo como que este cabrón va a hacerse manicures así que ese es el tipo de dedos que yo puedo chupar ok ese es el tipo de dedos que me puede dar dedos ok no ustedes que siempre tienen tierra en las uñas o dios puerco o con las uñas todas como si me van a sembrar un romero en la grica o sea no quiero los jardineros con más sabe no queremos jardineros in the making no quiero jardineros ok esas manos a menos que trabajes en construcción y tengas las manos no te preocupes les ponemos cremita les ponemos claro esa es la idea no importa que sea jardineros decimos jardineros porque por las uñas llenas de tierra no porque los jardineros jardineros hacen trabajo manual y gente que hace trabajo manual esperamos que también se puede usar esas manos en gente ok gente que hace trabajo manual escuchenme yo solamente en el 20 23 estoy dando la oportunidad a jardineros escuchen a handyman a plomero electricista a gente que me selle el techo a gente que me remodelé la cocina necesito arreglar mi casa y lo voy a pagar con la grica ahora cuando digo pagar con la grica no digo que usted me hace un trabajo y yo le doy grica no es eso yo en verdad yo me quiero enamorar los códigos estoy para enamorarme pero tengo que enamorarme de alguien que tenga utilidad en este tiempo de mi vida así que o sabes hacer eso esas cosas o tienes el billete para contratar gente o estás dispuesto a meterte en youtube conmigo y venir a mi casa a figure it out conmigo remangarse remangarse y meter manos y traiga su machete porque tengo en la parte de atrás tengo par de tengo un cojón de matas de plátano que me tienen aborrecida y las quiero tumbar casi todas y tengo hay trabajo para hacer así que shoot your shot shoot your shot de que es el tema de hoy de autovalidación autovalidación darnos eso reconocernos exacto autovalidación y la autovalidación es como para que hicimos todo este tema porque son momentos que uno necesita validarse como que esos momentos cuando uno dice ok que cosas me digo para validar mis emociones en el momento mis acciones y como podemos trabajar ese proceso me está pasando lo de última vez que me puse lip gloss si vas a tener que y se me está limpiarte si en los dientes lo siento lo hiciste on the on the go no tuviste el tiempo como para que oh god que baratería estos libros mira mira un ansia patreon que tengo que comprar lipstick dior ok lo único dior que tengo ahora mismo es el pintado que le compré a mi mamá para su cumpleaños y se lo tumbé yo yo le he comprado a mi un pintado uña dior para su cumpleaños y está tan bonito que me lo estoy poniendo yo para hacerme sentir que estamos going somewhere millonaria estas son uñas dior estas son las uñas que quiero en la griga no la de los jardineros ok los códigos ok so si procesos de autovalidación estos son partes esto es como una subcategoría dentro de amor propio verdad porque a veces hablamos de amor propio como bien es como esta sombrilla bien grande pero dentro de esos procesos de amor propio también hay sub proceso o como este como de autovalidación ¿cuál es uno de los primeros tips para la autovalidación? el que con el que podemos empezar es hice bien en defenderme hice stand out salí por mí es decir y tengo alguito que puedo mencionar referente a eso en estos días yo compartí como que un un reel y vino esta entrenadora y cogió mi reel y empezó a decir como que está bien todas todas somos lindas todas somos bellas pero y no podemos romantizar normalizar el sobrepeso y la obesidad ¿qué? sí ella cogió y puso mi reel en sus stories y diciendo eso y yo mi reel lo único que decía es un un bug de este podcast que es español y se llama nadie hablará de nosotras a mí me gusta porque son dos mujeres gordas hablando y ellas están diciendo hablando de de las cuestiones del deseo y ella dice mira a los cuerpos gordos los desean y son cuerpos deseantes y yo cogí parte de ese audio y uní unos videos míos bailando porque realmente es haciendo stand out de que sí este cuerpo como está así es un cuerpo que lo desean y es un cuerpo que desea también y ella cogió esto para hablar de que lo que todos queremos es una vida larga y sana y yo ¿qué presenta? ¿quién te hizo a ti? ¿qué tiene que ver eso con el peso? hay gente flaca que vive una vida corta y jodida y no están bien de salud ¿qué tiene que ver el peso? le gusta hablando de como que este cuerpo es deseado ¿qué carajo tiene que ver eso con ella venir y coger eso? like you need to get punched in the face because hay gente que no sabe just mind their business como que tú ves una mujer caribeña gorda en su placer en su gozo y ¿quién puñeta te dijo que tú vas a coger eso? bien cabrona vino a querer tumbarme yo dije yo cogí eso mismo esa story lo compartí yo dije pero ¿de qué salud habla ella? ¿de qué salud habla ella? ella no me conoce ella es una Cristóbal a las colonas ¿una qué? una Cristóbal a las colonas pues no sé es alguien de aquí y sabe peor en verdad tú sabes el mensaje que está dando mi stand out defenderme cogí esa story en otro momento yo hubiese ah no voy a hacerle caso pero lo voy a poner ahí porque canto de ridícula donde yo estoy hablando de salud exactamente yo lo que estoy hablando es de deseo y si te duele que yo reconozca que este cuerpo lo desean ese es problema tuyo literalmente hit dogs will holler because nadie te llamó like mind your fucking business don't this is why some of you bitches just need to get slapped ok because ya no 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 hay más nada no hay más nada con ustedes por eso es que como es el quote ese que nosotros que yo vi en Twitter que decía I don't believe in all women empowerment some of you bitches need to get slapped y tú eres una de las que needs to get slapped ok bien fuerte no jodas con nosotras you don't want it you don't want it you don't want it please believe that este el próximo ah se olvidó el tema ella se olvidó porque estamos self validation ya mira me fui me llené tanta rabia con esta pendeja que se me olvidó que estábamos hablando y esta no sabe mira ella no sabe que yo tengo gente mira hubo gente que me escribió quien es pon el nombre que quiero y yo Dios mío porque yo tengo yo tengo una corilla que me respalde que me sustenta que acuerpan conmigo sigue no se me están conmigo ok y esta cabrón que yo no me enteré de eso porque algo esto es algo que yo estoy aprendiendo de mí yo no estoy en los a mí no me gusta como que yo poste los stories los postí y me fui yo cuando entro a las redes sociales entro como que a ver el feed yo no veo los stories de nadie entonces hay muchas veces que Dios me dice loca no viste mis stories cuando estaba yo yo no 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 entonces ahora le gusta tanto de que todo eso pasó y yo wow estoy enterante me estoy enterando aquí porque yo no veo los stories de nadie tengo que estar pendiente de los stories de la gente para enterarme de estas cosas what the fuck anyways el segundo tip de autovalidación es el de que uno se diga ok yo hice lo suficiente con las herramientas que tenía en el momento o en este momento en este momento lo que estoy haciendo es suficiente este es un tip que es tricky porque lo hemos hablado antes en el episodio de cómo perdonarnos de uno decir ok es que en el momento yo no sabía estas cosas en el momento yo no tenía estas herramientas y esto tiene niveles tiene matices porque una cosa es tú saber y otra cosa es tú tener las herramientas para salir de ahí y me parece interesante porque yo estaba escuchando un podcast se llama poor minds que es de sexualidad entonces ya estaban hablando de que una de ellas está diciendo loca esta cabrón porque yo soy bien tóxica yo llegué a un momento en mi crecimiento que veo mis comportamientos tóxicos y es como que sé que estoy siendo tóxica pero no sé cómo hacer otra cosa y me chocó mucho que ya he dicho eso porque yo dije es verdad muchas veces en nuestros procesos de validación o de autovalidación que uno sabe estoy siendo una pendeja ahora mismo le estoy dando otra oportunidad a este cabrón que no se lo merece estoy siendo una pendeja con mi amiga ahora mismo no estoy poniendo un límite que tengo que poner como que es una cosa una saber nosotros hablamos de esto mucho es una cosa una saber que tiene que hacer las cosas mejor que tiene que enforzar sus límites que tiene que navegarse mejor y es otra tener las herramientas para saber decir cómo establezco un límite cómo me autovalido cómo hago estas cosas y hay veces que aunque tengamos los conocimientos no tenemos las herramientas por eso es que hay que trabajar ambas y en un momento uno se autovalida diciendo ok en este momento no tengo la herramienta o hice lo mejor que pude en ese momento con lo que tenía pero eso no queda ahí es entonces uno decir ahora ay Dios me estoy así que me tiene aborrecida ahora ¿qué hago? como que ahora puedo navegar diferente y eso yo estaba hablando de esto porque para San Valentín yo lo puse en los stories de Burger Maravilla me llegaron los bot blogs que yo había ordenado porque me quería hacer un putifotoshoot para este cabrón y cuando me llegaron al principio me sentí como que nieta fue como que una bofeta porque estoy pasando la ruptura pero también es yo ver ese recolatorio físico de que wow yo ordené estos bot blogs porque yo ya tenía en mente que yo quería hacer algo bonito por alguien y poner esfuerzo en tú sabes lo que es hacer un fucking bot blog photoshoot tú sabes lo que yo iba a tener que hacer spread them cheeks ok y ponerme en cierto ángulo para que se vea el puto bot blog de corazón y yo enseñarte eso y que se vea toda mi cricks ok y encima de eso yo tenía ya yo voy a hacer estos bailes para que se muevan las nalgas así yo le iba a enviar video foto era como un photo shoot todo un set todo un set lo que yo me iba a poner y todo y yo ver eso fue como que tú estabas tan ready para hacer todas estas cosas por un cabrón que tú sabías loca que tú sabías que no te podía querer y dar tener reciprocidad conmigo y tener cuidados básicos conmigo y yo aquí pensando en detallito pero también fue un momento de yo auto validarme y decirme pero mira que cabrón es que yo ordené esto hace dos o tres semanas y llegó y ya yo no estoy con él por ende no me tardé más de dos o tres semanas en quedarme en esta situación y cortar eso es un logro yo lo voy a celebrar también porque antes que pasó tú un hijo antes me quedé hasta quedar preñada hasta años con Nike cinco años pero este round papi fueron dos tres semanas no pasó este round y por eso pues son Bobblocks en mi curio porque fue un marcador de auto validación y eso está nítido lo que nos lleva al próximo punto que es decirte estoy orgullosa orgullosa de ti por haberlo intentado porque en estos procesos de auto validación además de de darnos cuenta de diantre no hice lo que pude con lo que tenía en ese momento también me arriesgué también dije que no me posicioné hablé que muchas veces no 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 nos celebramos por lo que hacemos aunque no tengamos el resultado esperado por ejemplo puede decir que no le voy a hablar a este tipo y esquivaste varios mensajes pues en el cuarto o en el quinto contestaste ya después te diste cuenta como que ah no ok por lo menos aguanté hasta este punto por lo menos intenté esto por lo menos dije mi punto es pero no sin quedarme en que ah por lo menos lo hice y ya y pasarme la manito si no es por lo menos llegué hasta aquí que necesito para llegar más que necesito para llegar a donde quiero a donde ya me siento orgullosa porque lo intenté y lo logré así que hay que hacerlo también con intención y conciencia de que a lo mejor este siento orgullosa por el intento sé que no estoy donde quiero que necesito para llegar donde quiero y estar plenamente orgullosa de que lo intenté y lo logré hay que reconocer esos pequeños pasos hay que hacerlo obligado yo doy muchas lecturas de tarot y últimamente he tenido unas clientas que me siento bien identificada con ellas porque vienen a donde me buscando cuáles son los próximos pasos en mi vida y cuando yo tiro las cartas salen muchas cartas que la numerología es como 2, 3, 4 en el tarot hay cierto nivel de progresión como que del 1 al 10 como que estás en un proceso si salen muchas cartas como que 7, 8, 9, 10 es que tú estás como que terminando un proceso o como que wow estás llegando ¿verdad? cuando salen muchas cartas 1, 2, 3, 4 es como que ok no 1, 2 es cuando salen más cartas como 3, 4 son procesos que tú dices ok imagínate en el umbral de una puerta ya yo lo del pasado sé que no me sirve y lo he dejado y lo he soltado pero todavía estoy en un proceso que no sé cuáles son los próximos pasos y estar ahí es bien complicado y con mis clientas siempre salen cartas que el mensaje es bien similar que es como que tú tienes que ahora mismo enfocarte en eso en el primer paso en el segundo paso no te abrumes pensando quiero estar 7, 8, 9, 10 cuando tienes que reconocer que estás en una situación que estás en un 3 mamá ya no estás en 1 no estás en 10 pero mamá estamos en 3 y lo que tenemos que enfocarnos en el 4 y en el 5 y luego pensamos en los demás pasos más grandes y en parte vulgar maravilla está ahí para mí porque vulgar maravilla ya no está en 1 nosotros lanzamos la creación la hemos estado sosteniendo vamos en unos cuantos meses para un año de probarnos de que lo hemos podido hacer sin fallar semanal pero también estamos en una etapa en un 3 o un 4 para mí que el dinero que estamos generando es casi para break even y ni cuidado con los costos del estudio pero no para el equipo que necesitamos o sea no estamos viviendo de la creación solo estamos un 10 pero que hay que hacer hay que reconocer el logro pequeño de las colaboraciones que no estamos en un espacio que ahora toda la gente que no se nos está acercando es por dinero ya nosotras dejamos de hacer las cosas gratis esa etapa pasó ¿verdad? para disque visibilidad no, no, no es que ya nosotras somos la visibilidad period pero no estamos filmadas a un network o no estamos viviendo de la creación eso no significa que nos vamos a celebrar cuando llegan los 300 de aquí cuando llegan tú me entiendes eso hay que pausar y autovalidarnos y decir como que coño ok no vivo de vulgar maravilla pero puñeta antes hace un tiempo nosotros no estamos cobrando por nada estamos haciendo todo gratis hemos construido una plataforma siendo dos mujeres que no tenemos no somos influencers no tenemos como que familia que tiene conexiones ni nada son como que dos bellacas de la calle loca dos que gente que trabaja que tiene trabajo que dijo ok vamos a hacer esto pero no como no como un sueño sino como un trabajo que es que le estamos metiendo no es que estamos simplemente a ver que pasa no nosotros estamos haciendo que pase thank you life does not happen to me I make life happen ok ya yo pasé de esa etapa ok el próximo tip es cuando tú pasas un día difícil tú decirte ok esto fue un día difícil yo puedo hacer cosas difíciles y cuando yo leí ese tip que by the way no quiero que se me olvide que estos tips son de la coach Nahual Mustafa voy a dejar el IG en los show notes pero ese tip de hoy ha sido un día difícil para mí yo puedo hacer cosas difíciles cambia completamente como tú ves como tú autovalidas porque es verdad hay días que yo tengo días difíciles y me digo como que wow esto fue demasiado abrumador hoy pero uno pausar y decirse tú sabes que yo puedo hacer cosas difíciles sí fue un día difícil sí recibí una crítica fuerte sí me tuve que levantar temprano para hacer esto pero yo lo pude hacer like wow yo puedo hacer cosas difíciles ese tip me gustó mucho estoy tratando de emplearlo ahora para dos cosas estamos en una tema hamburguesa maravilla que están llegando muchas oportunidades y nosotras somos tres literalmente somos tres y es difícil uno decir coño quiero pausar para atender todas estas otras cosas que están pasando pero no podemos porque yo tiene que saber semanal cómo manejo y hay veces que por ejemplo ahora en el break de grabación grabamos una escena que Leo tenía que grabar para una colaboración que ya tuvo que haber salido para el tiempo que ustedes están viendo esto y al final fue como que lo hicimos como que el día de grabación que tuvimos es como que es difícil pero tú sabes que está cabrón somos capaces de hacer cosas difíciles y por eso que lo tienen que pagar porque cómo es que dicen tú no me estás pagando por el tiempo que me tomó hacer eso tú me estás pagando por todos los años de yo aprender a hacer algo y manejar lo difícil con facilidad por eso es que me estás pagando por la destreza ¿por qué? por la destreza ¿por qué? y por el clase sunburn que yo cogí y la loa vera que me tuve que poner exacto y yo digo eso porque alguna gente a veces Leo es una persona bien creativa Leo tiene un poder con las palabras y en ese photoshop que nosotros hicimos Leo fue la idea como que yo voy a traer estas coronas yo voy a hacer estas cosas ¿verdad? y mi mente es más como que ¿cómo se va a ver esto? ¿cuál van a ser las escenas? Leo también trajo la de las palabras y honestamente no nos tomó mucho tiempo nosotras sentarnos y decidir qué íbamos a hacer nos tomó un almuerzo es correcto pero tú no estás pagando por el tiempo que nos tomó nosotras decidir cómo se iba a hacer eso que nos estás pagando para tú estás pagando por los años a la cual Leo y yo le hemos metido al desarrollo de nuestras destrezas para que entonces sea fácil nosotras decir tú sabes qué esto, esto, esto se va a hacer y se tiene que hacer así porque esto porque esto todo eso requiere unos conocimientos que nos tomaron años en aprender y en desarrollar y lograr conectar porque ustedes están viendo esto ahora pero nosotros estuvimos un año fuera, detrás reuniéndonos hablando organizando escogiendo palabras escogiendo sesiones es un trabajo bien cabrón bien cabrón para para poder hacer esto lo que cuando reconocemos que pasé un día difícil y lo logré como tú tienes un día de un montón de reuniones no sé tú llegas el día no sé cómo carajo yo voy a pasar este día y cuando terminaste el día y te puñetás lo logré o cuando tuviste una reunión difícil me pasó muchas veces en el trabajo que yo llegué como que wow hoy tuve por ejemplo tuve mi evaluación yo siempre tenía un miedo a ciertas reuniones de equipo que tenía que discutir temas fuertes o mi evaluación yo defender porque yo merezco este número en mi evaluación y este dinero y fue difícil pero al final yo salí como que un día difícil pero yo me dejé sentir en esa reunión yo negocié claramente por mi valor y me tomó mucho tiempo llegar ahí y todavía me da el nervio y esa es la cuestión de lo que Leo dijo de como que estábamos hablando ahorita de como que coger la vida por la rienda mucha gente piensa que uno tiene que soltar el miedo para entonces tirarse no, no, no es que yo lo hago con miedo exactamente yo me tiro con miedo eso ocurre simultáneamente y ahora yo llegué a un punto que a mí me da más miedo no tirarme y enfrentar las consecuencias de no tirarme y de no tomar las riendas de mi vida a que tirarme con miedo y mucha gente está echada para atrás dejando que la vida les ocurra les ocurra les ocurra en vez de decir no, no, no esta es mi vida y si hay cosas que están fuera de nuestro control pero que esta es mi control que cosas difíciles en mi vida están en mi control que yo puedo tomar las riendas como yo con mi fucking casa que me tiene aborrecida llevo mucho tiempo hablando de la aborrecida que me tiene vivir en esa casa y el fin de semana pasado yo dije ya que esta es mi control estos muebles que no me gustan que llevan aquí un montón de tiempo que mi mamá no se los ha llevado para el carajo rompí las cosas yo voy a pintar este mueble y estoy en una etapa así ok así que podemos hacer cosas difíciles y las hacemos con miedo pero las hacemos ok no punk ass y hablando de difícil de hacer con miedo la próxima es atreverte a decir que no a cosas que en verdad no quieres hacer thank you sabes si no quieres ir para la fiesta si no quieres ir con fulanita si no quieres ir a hacer x o y cosas aquel turno extra mira di que no lo vas a hacer con miedo va a ser difícil decir que no cuando y más si eres de las personas como yo yo soy bien complaciente a mi me gusta con placer pero se siente tan bien decir no no voy para allá yo tuve inclusive en cosas bien absurdas yo tenía mi clase de comedia que es los viernes y el el maestro me pidió este lo podemos para esta hora le dije no mejor lo cambiamos de fecha mejor lo movemos para otro día y no hubo ningún problema me dijo de lo más tranquilo ah pues perfecto es que se me complicó y yo hubiese antes yo hubiese dicho pues está bien ni modo pues yo te espero no mierda no quería esperar no quería fucking esperar y le dije que no y después yo me sentía como que cabrona dijiste que no con el corazón apretado y sintiéndome como que mal porque bendito bendito mierda yo no quería pues no quería estar ahí quería estar viendo una serie puñeta pues hice lo que quise así que validarte también se ve así lo hacemos con miedo es difícil porque nos da trabajo y decir que no cuando siempre nos enseñan muchas veces a las mujeres y femmes a estar dispuestas y disponibles decir un no es tan delicioso tan delicioso y tan poderoso y el sentimiento que tú sientes cuando lo dices y estableces un límite y ves el resultado y tú dices oh wow like que rico se siente eso te ayuda a continuar haciéndolo y es amarrado con lo que dijiste ahorita de tomar ese brinquito que luego te va a ayudar a tomar pasos más grandes y ese no también se puede ver puede ser un no condicionado o un no no tiene que ser un no total por ejemplo este domingo es el cumpleaños de mi hermana y me llamó la novia para dejarme saber que iban a estar haciendo unas cosas en una playa que queda creo que es en Aguadilla y después por la tarde van a tener una cena y yo al principio me dijo ah podemos vas a venir que se yo y yo automáticamente me encontré que iba a decir que si porque como que cumpleaños de mi hermana como que tengo que estar ahí esto que si lo otro pero después pausé y dije muñeta yo llevo ya sin joder como más de dos meses deseando tener un domingo libre para ponerme al día con muchas cosas porque mis fines de semana no se ven ya como se ven antes porque todos los fines de semana yo estoy haciendo algo para lo que tiene que salir de porque es maravilla en Marte y yo necesito recoger mi casa si mi casa no está ordenada yo no me siento en mi peak y yo necesito que mi casa esté ordenada para yo hacer otras cosas que tengo que hacer y dije tú sabes qué le dije a ella que no iba a ir a la playa durante el día pero que iba a ir a la cena de noche ah muy bien y me sentí como que ok hice un compromiso en donde yo puedo be there for my sister en su cumpleaños pero no acuesta de yo saber que si yo estoy afuera todo el domingo me va a joder mi salud mental por más de dos semanas porque entonces el fin de semana que viene volvemos a grabar y yo no voy a tener libre so I was like no y dije que no y la novia de mi hermana super sweet me dijo como que ay te esperamos a las seis y media gracias por venir esto que si lo otro yo dije wow ok y si llegas a haber dicho que sí ibas a estar allí pero no ibas a estar allí porque ibas a estar puñeta tengo que irme de aquí a que hora se acaba esta mierda porque tengo que ir a bregar con lo que deje en casa por estar aquí así que fuiste fiel eso no se siente también como ser fiel a ti a tus deseos a lo que tú quieres dije pues tengo estas prioridades quiero hacer esta otra cosa pues mira no para el carajo exacto y eso de ser fiel a ti es lo que tengo para mojaera pero lo dejo para mojaera el próximo es el de me siento sobrecargada de trabajo y necesito un descanso eso es un concepto que yo no entiendo a mí este se me hace bien difícil demasiado como que porque tú sabes lo que pasa que yo me meto cosas en la cabeza de que ok si yo veo si yo entiendo por ejemplo ahora mismo yo estoy en un proceso que yo necesito recaudar dinero para matricular en una escuela ¿verdad? y yo le dije a Melz yo sé que me va a costar mucho trabajo volver a abrir el website de Vulgar Maravilla editarlo volver a hacer las gistras volver a hacer los stickers vender hacer órdenes más todo lo que tiene que ocurrir de Vulgar Maravilla pero pero yo soy el tipo de persona que si yo me pongo una meta como que si yo me digo ok yo tengo que hacer esto por un mes o dos meses y tengo que go hard por dos meses pero sé que después de esos dos meses pues entonces yo me digo eso y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo pero entonces me afecta porque me miento y me digo no esto solamente es por un mes dos meses y después ocurre más tiempo y me quedo ahí me quedo ahí me quedo ahí y te quemas y te sobrecargas que eso es lo que estamos hablando esto tendría que ser tendrías que entrar a manejarlo como inclusive meter momentos de descanso en ese en ese trabajo si ok entre esto y esto necesito descansar no puedo estar haciendo cosas para arreglar lo de antes o para prepararme para lo de después podría en esos tiempos que son go hard 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 pues meter estratégicamente y tú eres bien estratega esos espacios de poner las almas y encerrarte una hora y te dar un masaje a ti te gustan como que tus terapitas tus cositas propias tu meditación hacerte una tirada de carta lo que sea pero debe ser como como aún dice hoy yo no voy a salir de casa porque tengo que terminar los show notes o los time stamps pues yo no voy a bregar ni con los putos time stamps como a veces nos hacen no voy a contestar el teléfono me voy si no me ven que contesto saben que estoy en el carajo exacto y me he puesto límite o sea por ejemplo lo más que a mi me drena de todas esas cosas son mis lecturas de tarot porque las lecturas de tarot la gente no entiende que tú estás canalizando espíritu o sea yo salgo una lectura de tarot yo sé que si yo doy una lectura de tarot a las 6 de la tarde y termino a las 7 7 y media yo voy a descansar yo necesito como que que mi cuerpo vuelva a soltar lo que yo absorbí de tu lectura de mi energía para canalizarlo y yo antes estaba tan como que necesito este estaba aceptando muchas lecturas de tarot porque la gente me las pedía y también porque necesitaba pagar muchas cosas y tenía una lectura de tarot todas las tardes eso fue devastador y me me aniquiló a un nivel que después no volví a abrir espacios como dos o tres meses lo que me recuperé y ahora dijo que voy a volver a abrir espacios pero va a ser dos veces a la semana nada más que voy a leer de eso que se trata ahí es que está dale y a veces pues también obviamente yo el burnout es real porque yo también estoy estudiando estoy trabajando estoy haciendo esto pero que a veces yo misma no me pongo o no me doy el tiempo que necesito para recuperarme y hay personas que tienen que intervenir como months que literalmente me escriben como que mira te pago un masaje ya está pago ve y saca la cita porque you need it si y tuve que coger la media de pendeja porque yo le dije mira estoy bien cansada necesito que me envíes el número de la masajita que te gusta porque yo quiero hacer un appointment con ella y después porque y esas son las cosas que ustedes cabrones no hacen eso es lo que iba a decir yo pude haber comprado un grupón de un cualquier masajista pero yo sé como yo estoy pendiente de los detalles de mi amiga yo sé que hay una masajista específica que ella le gusta porque ella tiene sus asuntos de salud y esa es la que porque no todos los masajistas no uno no puede comprar con cualquier masajista porque yo he ido a masajes loca que he salido tranquila he salido como que anda para el carajo esta persona me dio una paliza loca los sports massage los deep tissue massage yo nunca me voy a morir en todo eso no mi amor olvídalo yo dije diablo la persona que me compró esto me odia la persona que me compró este gift card me odia ay mi madre tranquila y nada entonces pues coordiné con la muchacha y ya y le dije a Mel como que ya no hay excusa como que tienes esto scheduled así que tienes que ir y darte el masaje y ya lo coordinó pero hay veces esta cabrón porque es verdad hay veces que otra persona tiene que intervenir por ti y uno no interviene por uno mismo y uno gasta tanto dinero en otras mierdas y preocupándose por los demás y cuando tú miras pues yo necesito lo que estoy dando yo necesito también igual cuando se pone a dar consejo aplícate consejo cabrona cabrona esto es otra cosa de ustedes cabrones cuando yo estaba estudiando para lo de educadora mi certificado educadora sexual loca eso eran unos días bien intensos eran unos días que yo me tenía que conectar de 9 a 5 de la tarde y tenía que como que no me podía ir tenía que estar ahí para todos los talleres era una certificación intensiva y es como que si tú estás conmigo estás saliendo conmigo y tú ves que yo estoy teniendo un día intenso de 9 a 5 que tengo que estar en mis talleres porque tú no eres quien para decir tú sabes que déjame enviar el almuerzo no coopera sin embargo me estás escribiendo durante el día ¿cómo estás? bien en mis talleres de todo el día ah ok pues dale me escribes cuando salga ¿qué me escribes cuando salga cabrón? y cuando salga también quieres que te dé sexting que te dé phone sex que te envíe una nude cabrón envía un almuerzo y cena y desayuno como que haz algo ese día que tú sabes que yo voy a estar todo el día hay tantas cosas sencillas que estos cabrones pueden hacer para enseñarnos cuido pero ¿sabes quién sí me envió? Bulgaris cuando yo estaba posteando como que mira esto es el taller que estoy cogiendo ahora par de Bulgaris me enviaron como que mira te voy a enviar esto para que te compres almuerzo esos son los detallitos y los cuidos que no tienen que no bregan por eso el próximo es que digas y reconozcas estoy molesta en este momento estoy encabronada ¿sabes? no me hables déjame tranquila usa el corporal usa la boca usa todo lo que tengas para decir estoy encabronada déjame quieta déjame quieta hay días que yo llego y Dani ya sabe que estoy encabronada ok te voy a dejar te voy a dejar y lo estoy mirando porque está ahí mirándome así como que deja ver qué va a decir deja ver qué va a decir esta bicha pues yo llego a ser bien molesta del trabajo y eso es mierda que tú dices tú a la que ponchas dejas tus preocupaciones del trabajo en el trabajo esto no es severance esto no es esa mierda no aquí tú cargas con el trabajo igual los problemas de la casa no se los lleva para allá es un bultito constante pero él sabe estoy molesta yo llego si Atenea viene a vacunarme o lo que sea que esa es mi hija él dice mamá no ha tenido un buen día vamos a dejarle espacio para que ella se refresque me pregunta ¿quieres comer algo? no tengo hambre no tengo apetito cuando quiera algo después cuando tú quieras pues o si cocino te cocine esto pues lo que hace me dice cuando quieras que te sirva pero ya él sabe y me deja espacio antes muchas veces él intentaba como que de alegrarme o lo que sea ya no porque cuando estoy molesta y si estoy peleada con él lo que sea si estoy en cabrón ahora déjame no quiero vuelvo no te me acerques no nada porque tengo las palabras exactas para puñalarte así que no te me acerques y ya es bien es hasta rico poder decir en verdad estoy molesta estoy en cabrón y a lo mejor hasta vociferar y gritarlo y cuando tú lo hablas yo dices ay puñeta por lo menos lo dije lo reconocí usted molesta ya mismo se me empieza a pasar en vez de deprimirlo y eso le está enseñando también a tu hija maneras de autorregularse saludablemente ella y cuando esté en una relación porque ya ella ella está viendo el ejemplo que cuando una persona está molesta aunque sea alguien que tú quieres mucho es importante darle el espacio y ya ella sabe como que cuando ella esté en sus dinámicas cuando sea mayor ella sabe no mi papá a mí yo vi el ejemplo de que cuando mi mamá venía molesta mi papá no forzaba no esto y mi papá me decía que es importante en el hogar darle el espacio a mamá para que procese sus emociones su número uno y ella está viendo como que eso es válido para mí cuando yo tengo que procesar mis emociones y yo no puedo permitir que cuando yo no esté en el espacio alguien trate de esforzarme porque ya yo vi como mi papá y mi mamá trabajaban eso de manera saludable ese es el tipo de cosas que es importante porque cuando otra persona te ve a ti autorregular y autovalidarte especialmente tu hijo o sobrino o los niñas alrededor tuyo le estamos enseñando también a ellas otras maneras saludables de trabajar su autoproceso sí y a veces yo le digo a ella a veces estamos tenemos algún intercambio fuerte entre ella y yo fuerte me refiero que no estamos encontradas ella quiere hacer algo yo no quiero en este momento no le voy a dar el permiso ella se molesta y se va a enfoconar yo le digo ok yo te puedo dejar que te molestes lo que no voy a permitir es que me falte de respeto que haga esto no te lo voy a aceptar tú mejor si yo te estoy hablando tú mejor dime mamá ahora mismo estoy molesta yo puedo honrar yo puedo honrar que mi hija te molesta porque yo fui niña yo sé cuando yo estoy pidiendo un permiso y no me lo dan que uno se encabrona y uno hace y todo lo que uno hace yo lo sé y yo se lo digo y ella se ríe le digo que tú te crees que yo no sé que tú estás diciendo esta mami tan ridícula que si esto y ella empieza a reír así porque yo fui uno se molesta con los padres yo le digo tú te puedes molestar conmigo después hablamos y yo entonces te explico las razones te digo por qué no y entonces tú puedes decirme podemos hacer un intercambio de por qué es que tú quieres ir para allá qué es lo que tanto te gusta cómo podemos negociar y eso va a hacer que ellos te cuenten las cosas más rápido porque yo me estoy dando cuenta de eso con Adrián con Adrián yo hago lo mismo con Adrián yo le digo ok you're upset cuando tú estés listo me visa y hablamos pero hago con él yo tengo que hacer un poquito porque él cuando se molesta no hay break en el momento él no va a hablar es que no hay break no va a decir no voy a resolver nada él como que hace shutdown entonces yo antes como que trataba de forzar forzar usa tus palabras usa tus palabras usa tus palabras que todavía no estoy trabajando porque pienso que hay veces que si aunque sea para decir necesito espacio dilo yo quiero enseñarle a él como que aunque sea pero él como que se tranca una cosa completa y no quiere decir nada entonces pues me estoy dando cuenta que mientras más espacio yo le doy los otros días se molestó conmigo le dijo ok when you're ready to talk me avisa y entonces yo espero un tiempo cuando veo que él está yo voy ok estás listo para hablar estás listo para hablar entonces ya eso ha pasado varias veces que ya él es el que viene ahora donde me dice ok estoy listo para hablar y eso achica el tiempo porque antes cuando yo lo trataba de forzar él podía estar horas se encierra más versus yo dejarle y que pasen 20 30 minutos y después él se tranquiliza y viene y me lo dice y es como que es hasta más fácil yeah so el próximo tip tip es uno poder uno decirse ok siento que no me entienden y puede sonar como que que tiene que ver esto con autovalidación pero es de nuevo otro momento de reconocer en este momento no lo que está pasando es que no me están entendiendo y esto me pasa mucho con mi mamá yo llegué a un punto que he podido como que yo antes sentía esta necesidad obsesiva de que mi mamá me entendiera o sea como peleábamos y en relaciones también me pasa todavía me está pasando en este proceso de duelo que estoy pasando con marinero hay veces que yo me pongo en el cerebro de él y pienso es que él no me está entendiendo como que él entiende esto y él no está entendiendo esto y con mami me pasa lo mismo yo como que yo sé que ella estaba pensando esto yo tengo una destreza intuitiva de saber lo que tú estás pensando de mí como que yo sé exactamente lo que tú estás pensando de mí o como tú estás percibiendo la situación y eso me jode a veces porque yo como sé que tú lo estás pensando así me obsesiono con ok es que tengo tú tienes que entender entonces o me trabaja como que me están percibiendo así eso no es me están percibiendo así eso no es y yo he aprendido a decirme simplemente es que no me entiendo como que no es suficiente para mí en este momento que simplemente no me entiende en vez de pensar como que no me entiende y tengo que hacer que me entiendas hacer que me entienda con mi mamá me pasa mucho que pues eso lo que ya expliqué y hay veces que yo me tengo que decir es que ella no me entiende y en vez de ser es que ella no me entiende y déjame ver como de todas las mil maneras hay veces que sí pero hay veces que es como que es que ella no me entiende and that's it y ya y no te no te pone no te centras tan bien tratando de querer que te que te entienda porque esa es otra carga más no está entendiendo lo que están pasando una situación en particular entonces le sumas a tratar de explicar y ponérselo en en un idioma o en palabras que lo pueda entender y muchas veces a lo mejor la otra persona no está receptiva tampoco no está receptiva y no quiere y entonces nos podemos mover al al otro punto que viene siendo el de ay Dios mío me quedé aquí y lo tenía bien clarito bien clarito eso fue una conversación que me hiciste necesariamente exactamente que estamos teniendo hablaste no me entiende fue una conversación difícil pero se tenía que dar no me entendió fue una conversación difícil porque muchas veces lo difícil está en lo que se quiere lograr muchas veces lo difícil es yo no nunca se lo he dicho como yo planteo como yo pido o digo esto lo difícil es eso en sí tener la conversación sentarnos ok vamos a hablar de estos gustos vamos a hablar de que me hiciste sentir mal este día ayer cuando tuvimos esta discusión dijiste estas mierdas y ah no pero es que tú te pones ok tú entendiste eso y aclaramos y diablo yo pensé que iba a ser que íbamos a terminar peleando otra vez fue difícil no logré todos los objetivos no me entendió este punto que yo quería no me lo entendió pero lo puse en el panorama hablamos lo saqué de mi cabeza lo saqué de dentro tuve la conversación difícil y esas conversaciones difíciles son las que se obvian en las familias en las relaciones y las que siguen poniendo peso se convierten en anclas que entonces no nos dejan movernos no nos permiten que nos relacionemos bien con nuestras parejas con nuestras familias con nuestros hijos porque no tenemos la maldita conversación difícil que es necesaria para movernos para accionar para actuar para cambiar la conversación difícil es difícil en sí misma porque requiere cambio requiere vulnerarnos requiere ponernos en el lugar del otro y plantear eso es lo difícil es sacarlo porque nos enseñan pues el tiempo dirá el tiempo nunca sana ninguna herida lo que hace es agravarla o numb it a la duerme la duerme pero no está resuelta y yo me he dado cuenta que uno trata de correr de conversaciones difíciles y si las enfrentáramos se resolvieran tantas cosas tan rápido en vez de y no digo resolver en el sentido de que vas a obtener lo que quieres de la situación pero vas a obtener claridad por ejemplo el día que nosotras fuimos a grabar las cosas que teníamos que grabar para lo de R29 ese día estábamos en la playa y nosotras terminamos de grabar lo que teníamos que grabar y nos quedamos en la playa un rato y esa mañana ya habían pasado un par de cosas esa mañana yo le había enviado un mensaje un voice note a marinero super sweet que decía como que buenos días it was like good morning lover yo vi que él se levantó romantic lo vio y no me respondió después yo estoy ya aborrecida entonces no aborrecida pero estoy como que pero estamos en una situación rara él y yo porque no estamos como que en esa mierda de fluir entonces yo no sé si yo como que ahora me siento como una pendeja ahora me siento como una pendeja porque no sé si fue como dijo Carrie I don't know if I'm being emotionally slutty este o si hice too much porque si yo estuviese en una situación romántica con él clara eso no fuese too much tú me entiendes eso fuera lo normal entonces después estamos en la playa y leo emails me están haciendo preguntas de que ustedes van a hacer para San Valentín y esto y él está haciendo esto esto y yo yo no sé como puñita con estar estas preguntas right este y eso fue un shock para mí y yo llegué a mi casa y le dije a él mi mamá cómo te fue el día y yo tenemos que hablar y pues ahí tuvimos no voy a hablar detalles en este momento pero ahí tuvimos la última conversación que tuvimos que fue la ruptura que tuvimos pero fue extremadamente difícil extremadamente dolorosa yo escuché unas cosas que yo no hubiese querido escuchar fue súper doloroso pero ¿qué pasó? yo obtuve la claridad que necesitaba de esa situación para tomar una decisión y decir aquí no es aquí no puede ser y si yo hubiese dejado porque a veces no tenemos las conversaciones difíciles por no querer confrontación a veces no las tenemos porque estamos como que se siente bien hablar con alguien y se siente rico que aunque no aunque me causa mucho estrés no saber si fui una pendeja por enviarle ese voice no poder conectarle las preguntas a mis amigas como quiera me gusta ver con alguien como tengo tengo el cariñito de alguien y se siente rico ok pero eso es tan real cabrona es muy confuso la situación para mí me está causando más daño esa semana también alguien me estaba tirando y yo no sabía si aceptar o no el sí porque no quieres dividir como que sí es como yo le dije a él fluir sin acuerdos causa más daño es como que todo es tan confuso todo es tan un gris una línea gris que se permiten un montón de cosas y no sé si hablarle de esto y se habla yo no puedo yo no puedo yo no puedo no puedo y él no quería ningún tipo de compromiso yo vi un tweet que decía ustedes que no quieren compromiso pero quieren los beneficios de noviazgo contraten una trabajadora sexual claro porque ese servicio está ahí como lío grande en la película que nosotros hablamos contraten ese servicio tú quieres crica sí ok y quieres que alguien te dé cariñitos y atenciones por cierto tiempo sin compromiso contrate una trabajadora sexual yo no estoy disponible para esos servicios yo soy un ser humano que ya mucha gente sabe que toma el amor en serio y que está buscando algo real y eso entonces da paso para el último tip que es ok hoy estuvo el día difícil que necesito en este momento para mí y eso va a cambiar día a día cuando hacerte esa pregunta hay veces que el día fue difícil y yo necesito llamar a mi amiga ir a comer con ella e ir a shopping hay otros días que yo necesito llegar a mi casa acostarme y coger un nap de dos horas y luego levantarme y hacer otras cosas hay días que necesito salir de mi trabajo e ir directo a hacer un workout sacar eso físicamente de mí y eso es bien importante uno saber ok qué necesito dependiendo de mí y eso tú lo vas a saber en el momento como que no todas las cosas van a ser iguales pero tú tomar el tiempo de decirte ok hoy fue un día difícil necesito ordenar Uber Eats necesito comer este tipo de comida nutrirme de esta manera necesito escribir necesito moverme qué necesito en este momento esos son los últimos tips vamos a cerrar ahora para que nos dé break entonces de putearte Leo qué putearte nos tiene esta semana les traigo un putearte que descubrí recientemente se trata de una serie que está en Netflix se llama Sexify es de estas personas que están en la universidad que tienen que desarrollar una aplicación para ganar un concurso para que cuando salgan de la universidad es el último año el proyecto es te va a servir para que te firme o tengas dinero para comenzar pues tu trabajo o trabajar desarrollar el proyecto que presentaste pues esta muchacha tiene este proyecto que es del sueño y el maestro le dice es que esto no va a ganar tú eres la mejor estudiante pero tu proyecto es aburrido y dice qué rayos tienes que buscar algo pues el sexo ella está intentando ahora desarrollar una aplicación sexual que mide el orgasmo para que se garantice el orgasmo femenino qué pasa quien lo va a desarrollar es una muchacha que no ha tenido sexo nunca no ni siquiera con ella misma sabes a esos niveles y es tienen que verla es tipo de como que una introverted y hace le va y le pregunta a la gente directamente tú te masturbarías en un sitio para que yo mida las cosas que es una comedia erótica está catalogada como una comedia erótica en verdad he visto como cinco episodios empieza un poco lenta pero siento que mientras más me adentre va a haber tela para cortar porque desde que hay vergüenza hay una de sus amigas que tiene una vergüenza tiene novio con quien tiene sexo pero está envuelta a la religión lo que es una católica fue ella va buscando refugio para hablar con el padre decirle pues él es mi prometido pero estoy teniendo sexo pero es que yo quiero hacer otras cosas quiero explorar como que él no conoce mi placer una cosa bien cabrona de Polonia creo que ya dije eso que el ambiente donde se desarrolla está brutal y toca unos temas que me lleva a pensar cuánto desconocimiento hay aún que hayan muchas cuentas ahora mismo y estén las redes como nosotros hablando aún así hay tanto desconocimiento tanto tabú tanta vergüenza les recomiendo esa serie ya después me imagino que la vamos a llevar para Patreon así que vayan viéndola porque si la quieren discutir con nosotros ya bien adentro en Patreon para que puedan entonces ustedes ser parte de la conversa eso es bien real porque a veces como nosotras estamos tan envueltas en el mundo de la sexualidad hay ciertas cosas y me pasa me pasa cuando estamos escogiendo los temas hay veces que estamos escogiendo los temas de cosas que hablar y yo digo es que para qué hablar de eso si ya se ha hablado de la saciedad de eso quien carajo quiera hablar de eso pero en verdad todavía hay un montón de desconocimiento y a veces a mí se me hace difícil discernir esto es un tema que es bueno hablarlo o es como que this has been talked about like para qué vamos a hablar de eso pero es como que no tú sabes hay mucha gente que todavía brutal este yo tengo alguien cercana a mí no es cercana a alguien que está en mis círculos que ella también me acuerdo de esa muchacha que es nunca ha tenido relaciones sexuales y está próximamente a casarse y ella vio que yo estaba haciendo este podcast entonces ella estaba escuchando el episodio de misionero y ella oh my god esto esto y a mí me volvió la cabeza y yo como que eso para mí fue como que basic like pero es interesante porque nosotras estamos tan cómodas hablando de sexo y de soltar la vergüenza que nosotras se nos olvida que hay cosas básicas como por ejemplo a veces hay mucha gente que nos escribe ustedes me encanta como ustedes dicen crica sin vergüenza y que dicen crica y yo ay yo no sabía que eso era like a thing yo digo crica porque me gusta decir crica no sabía que eso alguien lo estaba viendo como wow te atreviste a decir crica y públicamente lo dice te sale tan natural crica crica voy a check it out eso lo puedo tie in a lo de mojaera y cambiar mi mojaera no no voy a porque esta mojaera la mojaera sí que dijiste la que dijiste ok so yo estaba viendo como siempre un podcast y era de amor era de lo como los códigos de amor y no se me olvidó creo que era Jetty el tipo este que era un monk que ahora hace entrevistas a la gente de procesos de salud mental anyways es ese tipo Jetty Shetty algo así Jay Shetty creo que se llama Jay Shetty y él estaba haciendo un podcast sobre los lenguajes de amor pero no los lenguajes de amor sino como que como intencional el amor o lo que sea el punto es que dentro de la conversación empiezan a hablar de la diferencia entre respeto propio y amor propio no me gustó como lo hablaron y como no nos queda mucho tiempo no voy a ver de como lo hablaron voy a hablarle como yo lo tomé para mí el respeto propio y el amor propio no son cosas diferentes para mí el amor propio es la sombrilla y dentro del amor propio hay cosas como autovalidación y hay cosas como respeto propio y la conversación que ellos estaban teniendo era como que hay mucha gente habla de amor propio pero hay que tener más respeto propio yo como no 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 es que el respeto propio es parte del amor propio y quería hablar de eso porque nosotras hablamos mucho de honrar nuestros propios límites de si nosotras dijimos algo lo vamos a hacer de si nosotras ya sabemos que tenemos las herramientas y los conocimientos para intencionar nuestra vida diferente no permitir que nos cojan de pendeja no causarnos más daño en esta vida porque no lo hacemos y yo creo que eso tiene que ver más con lo que es el respeto propio y mi relación con lo que es el compromiso la disciplina la estructura ha cambiado número uno porque estoy terminando mi retorno de Saturno it's over for you y yo he integrado las lecciones de Saturno porque mucha gente tiene mucha energía de Venus placer creatividad y bien poco Saturno y Saturno es lo que permite que esa energía de Venus se convierta en una Mona Lisa se convierta en algo darle la disciplina a este talento para que se transforme ¿verdad? y el respeto propio tiene que ver con eso no solamente con tus creaciones y proyectos pero con procesos de autovalidación y cada vez que tú traspasas tus propios límites te pegas cuernos a ti mismo es como que la falta de tener respeto propio es una falta a tu integridad contigo mismo y por qué se nos hace tan fácil traicionarnos no tener y no solamente traicionarnos sino no tener integridad conmigo misma si yo me dije que este mes yo iba a ir al parque dos veces porque me di cuenta que fui al parque una vez y estar alrededor de naturaleza hizo mucho para mi salud mental ¿por qué yo no hice eso? ¿por qué se me hace tan fácil fallar a mis compromisos? a los tuyos a los que te sirven te ayudan a los que te dan placer a los que te benefician y muchas veces pasa te fallas a ti y no le fallas al otro para sacrificarte por otro y yo quería darles eso porque yo siento que este es el componente que a veces no se está hablando en lo que es parte de amor propio es respeto propio es yo no le voy a faltar el respeto a mi crecimiento yo no le voy a faltar el respeto a los conocimientos que tengo ahora a las herramientas que tengo ahora yo accionar diferente es yo honrar y darle el respeto al crecimiento que he tenido como yo me voy a faltar el respeto estando en la relación de fluir con marinero sabiendo que puñeta pero no hemos crecido cuando tú sabes eso es lo peor te falta el respeto traicioneramente y uno siempre pues es el que falla pero es catch tú sabes o he aprendido que en mi vida he podido cumplir lo que es no faltarme el respeto más cuando son procesos grandes como que lo de marinero a mí se me hizo bien fácil como que you know what no y hasta aquí pero se me está haciendo un poquito más complicado y no me no quiero hacerlo con cosas pequeñas como lo que te dije si yo dije que yo iba a escribir en este journal tres veces a la semana yo voy a fucking escribir si yo dije que iba a terminar este libro esta semana lo voy a fucking terminar porque son cosas que tienen que ver con mis procesos que me ayudan en mi salud mental y por qué se me está haciendo tan fácil fallarme fallarme en cosas y no tener ese respeto yo tengo que verlo como que yo le estoy faltando el respeto a mi salud mental a mi amor propio a mis procesos de autovalidación y tengo que dejar de faltarme el respeto porque yo sé que yo puedo cumplir de fallarte a ti exactamente y si de la misma manera porque puñeta y esto lo voy a decir sin que me quede nada por dentro porque yo sé que yo no soy la única movemos cielo mar y tierra cuando se trata de alguien más pero cuando se trata de uno ah pues yo puedo entender y por qué los demás no pueden entender según tú se te va la vida porque es que se te va la vida te dicen tienes que estar aquí a las 7 te levantas hasta más temprano y llegas pero no puedes levantarte más temprano para hacer el compromiso que existe de meditar cabrona que te hace tanto bien pero todo el estrés que te da llegar a aquella reunión con aquel cabrón o con aquella amiga que no se ven hace tiempo pero entonces te fallas a ti te fallas a ti para no fallarle a alguien más te estás traicionando estás siendo hipócrita está contigo no estás ni a tu servicio yo ahora mismo yo soy bien consciente de mis necesidades y yo quiero satisfacer mis necesidades pero con el mismo desespero con el mismo amor la misma pasión que me esfuerzo por atender las necesidades de Dani que yo tengo que cumplir por las de mis hijos no voy a poner a nadie primero que yo en ese sentido porque como yo me esfuerzo por ellos ese esfuerzo para mí es más no es mi esfuerzo es lo necesario es lo que yo necesito es lo que yo merezco y después voy a poder nutrir más esas personas como que yo cogí y esta semana llamé vi las cosas que tenía que hacer y hice espacio por ejemplo yo con mi amiga Crisia las veces que nos encontramos son bien bonitas para mí pero tenía una semana hectic y yo dije no yo voy a dejar de faltarme el respeto y que dije ah ok mira el sábado yo tengo que grabar Burger Maravilla pero el viernes yo salgo del trabajo de esta hora puedo ir a casa de ella y puedo este ella me puede hacer el pelo mientras hablamos y hacemos cacho porque ella siempre me ha dicho mira si algún día necesitas que te haga el pelo para Burger Maravilla escríbeme y yo lo voy a hacer y así voy a poder estar con ella y es como que buscar como yo dejo de faltarme el respeto ajustarlo a mi vida también claro y ahora esta semana y por eso también dejé de faltarme el respeto con lo de mi hermana y dije no 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 el domingo yo tengo que ser el domingo va a ser mi día decir ok me voy a levantar esta semana a meditar esta hora voy a hacer mis ejercicios porque sé que mover mi cuerpo me hace muy bien y sé lo que es rico que se siente cuando yo termino un ejercicio y yo me meto a bañar yo siento como que wow me puedo comer el día y yo tengo que volver a hacer eso y tengo que dejar de faltarme el respeto y de la misma manera que yo me encabro cuando me faltan el respeto a mí porque no me encabro conmigo misma cuando yo me falto el respeto yo misma so no dejen de faltarse el respeto honren sus eh commitments tengan compromiso con ustedes con ustedes mismos y eso es parte también de autovalidación y de amor propio so vamos a cerrar ahí eh lo siento por los leeme estas que vienen para el próximo para el episodio de leeme estas el que ya les dije el episodio pasado que vamos a hacer un episodio entero de catch up con leeme estas so como siempre síganos en las redes sociales en atsoylamoni leuricundersquarevalentine y la producer atsmellandmills si nos quieren apoyar y ver episodios bonos lo pueden hacer en patreon.com slash vulgarmaravilla y leu ciérranos nos vamos no sin antes recordarles una vez más que la guerra sucia el sexo nunca bye bye